Uno de los mejores directores y productores de cine de animación de España, el aguilarense Antonio Zurera, ha recibido un homenaje por parte de la Asociación Cultural Forajidos. El acto tuvo lugar el pasado viernes en las escuelas del pescado y en el transcurso del mismo se visionó su última película, RH positivo, el vampiro de Sevilla, que ha sido premiada recientemente en el Festival Internacional de Toronto. Además, Antonio Zurera fue distinguido como forajido de honor por iniciativa de este colectivo montillano que este año, por cierto, celebra su décimo aniversario. La Asociación Montillana Forajidos ha elegido al director y productor de cine de animación Antonio Zurera para ser distinguido como forajido de honor, sumándose de esta forma a un amplio elenco de actores y productores de cine que ya cuentan con esta distinción, como Antonio Pérez, Juan Luis Galiardo, María Barranco o Fernando Tejero, entre otros. Hombre, cualquier distinción que te hacen en tu tierra, yo soy de Aguilar de la Frontera, pues está bien. Cualquier reconocimiento, y sobre todo a mi edad, que ya lo único que me falta son esos reconocimientos, lo demás tengo de todo. Películas, dinero, mujer, hijo... Me queda poco tiempo, por lo tanto, agradecerlo fundamentalmente, muy agradecido, claro. El tema de la animación porque es un género que realmente yo creo que hasta ahora apenas sí hemos tocado en forajido. En nuestras proyecciones de Cineforum casi nunca hemos puesto películas de animación. Luego siempre, cuando hacemos homenajes, siempre hemos tratado de homenajear a cineastas españoles y andaluzas en concreto. La jornada de cine español que hacíamos en el pasado fue siempre así. Entonces, todos esos condicionantes se cumplen en el caso de Antonio Zurera y además el hecho de ser cordobés, el hecho de ser de Aguilar de la Frontera, del pueblo vecino, pues yo creo que es un asicate más para que él sea el homenajeado. En su intervención, el homenajeado Antonio Zurera, uno de los pioneros del cine de animación en España, premiado con un Goya por su película Dragon Hill, dio a conocer a los montillanos su trayectoria en este género cinematográfico. Reconoció las dificultades que suponen la realización de este tipo de películas y la ausencia de una industria en torno a este género. De la industria como tal siempre hay artista y no hay nada más inadecuado que un artista al frente de una industria. Pero bueno, la hora de los empresarios llegó a ese tiempo y los empresarios nos han sabido acercarse a un sector que en otros países sí que se ha desarrollado muchísimo hoy. Yo creo que cualquiera sabe que las películas de animación dan muchísimo dinero cuando tienen éxito. Para una película que tenga éxito, evidentemente, se requiere una serie de factores. No solo que la película sea buena, sino que haya dinero para promocionarla, que haya escuelas para formar a los profesionales. En España no existe nada de eso. Entonces, los que hacemos animación hemos aprendido a hacerla por nosotros mismos, trabajando, a salto de mata y aún así yo creo que hacemos un buen cine de animación. En el transcurso de este acto, los asistentes visionaron la película RH positivo, el vampiro de Sevilla, premiada en el Festival Internacional de Toronto y nominada a los Goya, una de las películas preferidas del productor aguilarense Antonio Zurera. Es una película diferente, no es una película al uso de las que estamos habituados a ver en animación. Sí que es una animación tradicional, 2D, pero la historia es una historia más valiente. No son los típicos bichitos simpáticos, ni se muere la madre de Bambi. No, va sobre unos vampiros andaluces. Evidentemente, en Andalucía yo no creo que haya vampiros, pero de haberlos serían como mi película Sevillano, seguro. Antonio Zurera es el fundador y director del Festival Animacor, que se celebra desde hace cinco ediciones en la provincia de Córdoba. Este año la gala tendrá lugar en Lucena, aunque el deseo del director es que Montilla acoja este festival en la próxima edición.